Sí, es un caso nuevo, pero es un caso que es contacto estrecho de los anteriores y eso nos da una cierta tranquilidad porque todos los casos que han aparecido han tenido relación epidemiológica y eso para nosotros es muy importante porque para sostener que Comodoro Rivadavia no tiene circulación comunitaria y eso es algo que es muy importante. Así que bueno, esperemos que si llegan apareciendo algún caso que sea dentro de estos contactos estrechos que tenemos en aislamiento lo que nos da la seguridad que el brote está controlado. Envertíamos gran cantidad de casos sospechosos con nexo epidemiológico, un total de 63, tengo entendido, en la última parte. Sí, 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 por eso uno resalta mucho que la actividad social es muy importante limitarla, esto que nosotros decimos de quedarse en casa, no salir, a no ser que sea por una actividad imprescindible porque esto evidencia que tenemos una vida social activa independientemente de la situación cuando de pocos casos aparecen tantos contactos estrechos. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv y todas las ediciones de División Noticias en vivo y en directo en YouTube y ahora también en Facebook nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!